El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Y qué gusto saludarlos en Vida Cooperativa. Cuando vamos a hablar de cooperativismo es bien importante hablar de algunos de los valores que lo diferencian. Por ejemplo, la ayuda mutua, la autorresponsabilidad, la democracia, la solidaridad, la equidad. Nos vamos a ir a la pausa y al regreso les tenemos una historia en la cual la solidaridad es la protagonista. Yo inicié con la cooperativa John F. Kennedy en el año 1993 porque primero me gusta mucho el sector solidario, me gustan mucho las cooperativas. Los servicios de la cooperativa han sido excelentes, me han servido muchísimo en lo que tiene que ver con el ahorro y los créditos. Pero la parte solidaria es una de las cosas que más me inquieta porque he averiguado en muchas cooperativas y la única que tiene, al menos en lo que yo conozco, la única que tiene el servicio de solidaridad por hospitalización es la cooperativa John F. Kennedy. Yo me había iniciado ese servicio desde el 1997 cuando tuve la primera hospitalización. Luego en el 2008 tuve otra hospitalización y también me beneficié del servicio. Y ahora que estoy hospitalizada en la Clínica Las Vegas, un lugar muy especial porque el personal es maravilloso, tanto profesional como auxiliar, también la cooperativa me dio el auxilio por solidaridad de hospitalización. Es bastante importante porque mire, todo el mundo piensa que cuando uno está hospitalizado no necesita nada, al contrario, necesita mucho. A pesar de que yo no, la Clínica Las Vegas a mí no me cobró sino 5 mil pesos. De todas maneras yo salí y se me bloqueó una rodilla, entonces tuve que utilizar el beneficio, el auxilio que me dio la cooperativa John F. Kennedy, lo tuve que utilizar en taxi, en una droga que la EPS no me daba todavía, sino a través de un CTC, que tuve que asumir por mi cuenta. De todas maneras uno se, ¿cómo se llama? Uno se distorsiona como toda la vida familiar de uno, entonces la familia necesita venir, por ejemplo, de Bello hasta acá y el pasaje siempre es difícil, cuando tienen que venir todos los días o día por medio, siempre vale el pasaje, entonces a mí me tocaba colaborarle a mi familia y a mis amigos para que vinieran hasta acá. Entonces este recurso para uno es, como dice el dicho popular, como anillo al dedo acá de la plata. En este momento me siento mejor, gracias a Dios. ¿Por qué me siento mejor? Porque pasé de una enfermedad muy fuerte, que fue un derrame cerebral, y en ese derrame cerebral el neurólogo le dijo a mi familia, voy a ver qué puedo hacer por él. Pero yo tenía un aliado muy especial, que era Dios nuestro Señor, que todavía no me quería llevar. Y mientras que él no me lleve, y mientras que yo pueda servirle a alguien, mientras que yo pueda hacer proyectos como hago proyectos para muchas instituciones, mientras yo pueda ayudarle a alguna persona, porque ese es mi sentido, mi sentido es de servicio. Yo pienso que si uno vino a esta vida, vino a servir, porque si no vino a servir, no vino a nada. Entonces por eso para mí es tan importante la solidaridad y el compromiso cooperativo, porque si yo puedo ayudar y tengo forma de ayudar, yo lo hago. Inclusive mis amigas y todo el mundo me dicen que por qué soy tan entregada, pero no, yo no considero eso entregado. Yo lo que considero es que es ayuda mutua, que es colaboración, que es servicio. Y para mí los seres humanos y los seres vivientes, o sea, teniendo en cuenta los animales también, y las plantas y todos los seres vivientes que estamos en este mundo, tenemos que tener sentido de colaboración unos con otros. Recuerden, siempre valdrá la pena y además de eso, la gran satisfacción que representa ayudarle a los demás. Gracias por acompañarnos, nos esperamos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!